Una falla mecánica ocasionó un incendio de un vehículo que iba en movimiento sobre el brevar Vito Alesio Robles, situación que movilizó a los cuerpos de emergencias quienes controlaron el fuego. Fue durante la noche de lunes cuando llegó el reporte al sistema de emergencias 911 para solicitar el apoyo de bomberos a la altura de la colonia Nazario Ortiz Garza, ya que a un Chevrolet Aveo le estaba saliendo humo de la parte frontal. A la brevedad se trasladaron unidades de la estación norte del cuerpo de bomberos y al llegar al siniestro este ya estaba controlado por lo que iniciaron con la revisión del automóvil y terminaron de sofocar el fuego. El conductor manifestó a las autoridades que iba sobre Vito Alesio con dirección de sur a norte y antes de llegar al cruce con Luis Echeverría Álvarez notó que salía humo y se estaba calentando por lo que se orilló y bajó de la unidad, solicitando el apoyo de comercios cercanos quienes le prestaron un extintor. El vehículo fue valorado como pérdida total y se requirió del apoyo de una grúa para hacer el levantamiento y trasladarlo a un corralón.